hola qué tal amigos en esta ocasión te traigo un nuevo vídeo para el canal sobre el linkedin y hoy estaremos hablando acerca de cómo hacer una invitación en linkedin así que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este vídeo comencemos bienvenidos a descubre cómo hacerlo la red social profesional más influyente de la web es linkedin una herramienta poderosa para desarrollar su red de conocimiento encontrar oportunidades mantenerse informado e incluso progresar en marketing mientras te mantienes activo con el futuro de lo digital por ello te enseñaremos el paso a paso de cómo enviar una invitación en linkedin una vez aquí en nuestro móvil iremos a la app de linkedin una vez entramos estaremos en la página de inicio en la parte superior de la pantalla te ubicas con una barra de búsqueda damos clic ahí y colocas el nombre de la persona que quieres buscar le damos busca luego al ubicar a la persona das clic sobre él aquí tienes dos opciones debajo del nombre la opción de conectar y de enviar mensaje en esta oportunidad le daremos clic a conectar listo automáticamente estás enviando una solicitud de conexión con esa persona aquí como puedes ver dice pendiente es decir que debemos esperar que la persona acepte para poder conectar y como puedes ver de esta manera estarías enviando la invitación en linkedin y tú pudiste saber cómo hacerlo si el vídeo te sirve de ayuda déjanos saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante un saludo y hasta la próxima